El pillaje y el peaje. Y eso es un secreto a voces. Un secreto a voces. Que no vengan a hacerse los chibolocos, ni vengan a hacerse los ofendidos. Ahorita escuchaba a mi amigo Alex decir de que aquí no hay un general pobre. Y es la verdad. Yo conozco muchos generales en este país. Muchos generales, inclusive de hecho. Viví en un barrio de militares en Santo Domingo. Conocí muchos oficiales de alto rango. Tres, cuatro y cinco yipetas. En tiempos que yo no me empleaba por lo que ganaba un general o un coronel. Las propiedades que exhiben, tal y como lo estaba diciendo Alex hace un momentito. Y que nosotros lo hemos dicho a través del poder de la información en innumerables ocasiones. Y no hemos dado el lujo de decir ahora no, pero he tenido tiempo que yo no me empleo por lo que gana un general. Que yo no me empleo por lo que gana un general. Y yo no tengo ni una milésima parte, tal y como lo decía nuestro amigo Alex Díaz, ni una, yo no tengo una finca de esa que tiene un general. Y no es que uno se le envidie. Pero, ¿eso es producto de qué? Siempre he dicho, y lo he sostenido, no creo en la lucha contra la delincuencia en la República Dominicana, mientras no se le haga una auditoría por organismos serios y competentes, por verdaderos jueces de la Cámara de Cuentas, que por eso aspiramos a llevar una persona como Ramón Antigua a la Cámara de Cuentas, una persona probada, de pulcritud, de seriedad, de honestidad, de competencia sobrada, contador y además es abogado. Por eso es que aspiramos. Pero, que se le haga una auditoría a todo aquel que tenga responsabilidad en el combate contra la delincuencia. Y sobre todo también, a la Dirección General de Prisiones. Cada hecho, cada delito que se comete en la República Dominicana, en un gran porciento está detrás un presidiario. Ah, pero yo conozco un presidente que iba a tratar de ver cómo se quitaban la señal de Internet en las cárceles. ¿Cuál es el poder que lo impide? Procuradores, lo he escuchado, que esa es su promesa. Y nadie toca esta parte. Por eso es que insisto, que el principio moral le es a la autoridad lo mismo que le es la sangre al cuerpo. Es lo mismito que le es la sangre al cuerpo. Por eso nosotros hacemos un llamado a esta sociedad, a que nos empoderemos de esta lucha contra la delincuencia. Que dejemos la cobardía. Que dejemos la indiferencia. Que por amor a Dios, que asumimos con responsabilidad el rol protagónico en esta sociedad. Nosotros no podemos vivir de rodillas en una sociedad donde un grupo de delincuentes deciden poner en estado de sitio a toda una población y de manera reverente la población se incline esperar que ellos quieran ceder porque de la autoridad prácticamente no le toca. Este general quedó descalificado. Descalificado. Y esta comandancia quedó descalificada frente a la población. Totalmente descalificada. Primero, el general no debió haber vuelto a San Francisco de Macorís como comandante porque ya era parte de un conflicto que está supuestamente en la justicia en un proceso de investigación. Digo supuestamente porque no se nos dan los datos ni sabemos cómo está encaminada dicha investigación y cuál ha sido la fase de conclusión de la misma o en qué lugar se encuentra. Pero el general estuvo aquí como comandante. Ok, lo enviaron una inobservancia que puso al desnudo lo que es los cuerpos investigativos internos, las inspectorías de la Policía Nacional. ¿Cuál fue el comportamiento de este general cuando estuvo en San Francisco para ver si lo puedo volver a enviar o no? Porque eso se trabaja por perfil de acuerdo a los tiempos. lo enviaron cometieron ese error. Ya está aquí. Vamos a respetar la decisión presidencial que por decreto pues de cinta recomendación del jefe de la policía donde va cada quien. por eso decía si se lo llevan por la petición de las organizaciones populares entonces están delegando el principio de autoridad y eso es grave. Sobre todo comenzando un gobierno no es la señal que se debe enviar. Por eso decía no deben llevárselo. No deben llevárselo porque se le estaba confiriendo el principio de autoridad a una organización que adolece de legitimidad porque ninguno de los ciudadanos hemos votado para que ellos nos representen. Más por el presidente de la república si hubo una mayoría que votó por él y tiene un principio de autoridad conferido por el voto por el endoso del voto lo que no lo tienen las organizaciones populares y democráticas y esto vamos a estar claro. pero con esto que sucedió en Rabo de Chivo ese general no debe estar aquí no debe estar aquí porque se fue reverente dije que de manera táctica cuando el primer tiroteo la policía hizo bien con mantener una distancia para no provocar un enfrentamiento una confrontación y que de medio quedara una población desamparada y desarmada iban a terminar siendo la víctima en un fuego cruzado inteligente decisión fría calculada que nosotros aplaudimos y respetamos pero al otro día debió de haberse iniciado una esa misma y darle por donde ustedes saben a la delincuencia que si se necesitaba traer la fuerza aérea la marina de guerra para meterla por la cañada en una lancha lo que se necesitara debió de haberse llegado para ponerle punto final de inmediato no cuando ellos quisieron dejaron el tiroteo cuando quizás se le acabaron los tíos cuando ya no les dio la gana no cuando la autoridad le puso fin por eso digo por eso digo y con esto concluyo que